Hola, mi nombre es Pamela Ibarra, tengo 52 años y te quiero contar mi historia sanando el cáncer. En mayo de este 2024, comencé a darme cuenta que algo no andaba bien en mi cuerpo. Yo me considero una persona saludable, cuido mi alimentación, priorizo en mis hábitos el darle un buen espacio en el plato a los vegetales, a la proteína, que haya ese carbohidrato simple, que esté en equilibrio. ¿Qué te digo? Me considero una mujer enfocada en el bienestar holístico, en dar gracias, en dormir bien, en hacer ejercicio, en disfrutar de la luz del sol, esa energía que nos da. Sí, una mujer bien wellness. En mis meditaciones, busco estar diseñando este futuro que queremos para nosotros, pero no desde las experiencias del pasado, sino desde esta alegría de vivir, de cómo nos vemos, nos visualizamos, buscamos juntos, Carlos y yo y nuestra familia, estar en el agradecimiento. Sin embargo, algo empezó a drenarme por dentro. Así que cuando Carlos me anima a hacer la llamada con el doctor, porque me dice esto está muy raro, lo primero que me indican es que me haga análisis de sangre. Y en esos análisis, los primeros análisis de laboratorio, salió disparada la bilirubina. Sentía muchísima comezón en la piel, además de que Carlos y mi hija Natalia notaron un color amarillo en lo que es blanco de nuestros ojos y mi piel también tenía un color diferente, extraño. Era esta mezcla de color morena, que soy morenita, con amarillo. Color que no era normal. Ya en el hospital descartan que sea un tipo de hepatitis. Mientras tanto yo seguía con muchísima comezón, pero cuando te digo muchísima comezón, es una rasquera que no te deja dormir en la planta de los pies, en las manos, en la cabeza, en las extremidades, en las coyunturas, en todas partes. Muy intensa esta comezón. Y bueno, pues ya regresamos a la casa una vez que descartan que sea hepatitis. Y ya que estábamos acostados durmiéndonos, ya eran pasadas las 11 de la noche, a lo mejor era la medianoche, recibimos una llamada y nos indica el doctor que nos vayamos al hospital, que hay que internarme. Pues ya de vuelta en el hospital, ya me asignan una cama, ya estoy internada y me vuelven a hacer más análisis de sangre de laboratorio. Y sí, sigue saliendo muy disparada la bilirrubina. Y otros puntos que no les gustaron a los doctores, deciden hacerme un estudio que introducen una cámara, una camarita, para ver qué encuentran y tomar muestra de eso que encuentren. Resulta, en el intestino delgado, encuentran una úlcera y estaba taponeando la bilirrubina. Me llamaron para decirme lo que habían encontrado, analizar lo que habían retirado los tejidos de esa úlcera. El gastroenterólogo me llama y me dice, efectivamente es cáncer. Imagínate, en ese momento yo sentí que se habían equivocado, que no era esa noticia para mí. Incluso, repito, mi nombre, me di ternura, mi nombre, mi fecha de nacimiento. Les digo, no, yo soy la señora a la que le retiraron unos tejidos de una úlcera. Y el doctor dice, no, 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 esa úlcera, que todavía no se habían estudiado los tejidos, efectivamente es cáncer, es un tumor. Y hay que hacer una cirugía mayor. En esos momentos que pasé por esta incredulidad, que pasé por este, pues, un sentimiento de miedo. Mi esposo, Carlos, me dice, vámonos a Sonora, somos originarios de Hermosillo, Sonora, para conseguirnos una segunda opinión. Y llevar allá lo que nos han hecho de análisis aquí y los estudios del equipo de patología. Y efectivamente nos fuimos a Hermosillo, Sonora. E incluso en Hermosillo, Sonora, los oncólogos, radiólogos, nos consiguen una tercera opinión. Le mandan estos estudios a maestros que ellos tuvieron en Valencia, España, donde se formaron como oncólogos. Y esta tercera opinión también coincide con la opinión de los canadienses, los mexicanos y ahora los españoles, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya regresábamos a Canadá más informados y acomodando esta noticia que, no sé si te imagines o lo has vivido a través de un familiar cercano, amigo o tú misma, tú mismo. Toma tiempo irlo procesando, acomodando y cada uno es diferente y cada uno vamos enfrentándolo de manera diferente, ¿verdad? Ahí llevábamos más información y listos para lo que seguía. Y sí, dirás, si van a retirar todo eso y ahora, ¿cómo sigue la vida? Con nuevas conexiones, nuevas conexiones. Es una maravilla lo que logra hacer el equipo de cirujanos, oncólogos. Y bueno, pues el 24 de julio a las 9 de la mañana estuve ahí presente con mi esposo en la cita para mi cirugía. Empecé a visualizar, a visualizar cada uno de mis órganos, a darle gracias, a decirles que hicieron un trabajo maravilloso, a despedirlos, a visualizar estas nuevas conexiones y decirle al páncreas que ahora yo estar conectado diferente, a trabajar en armonía con el estómago y también a decirle al hígado que bien hecho ha estado haciendo como puede en los momentos difíciles su trabajo, maravillosamente agradeciendo y visualizando todos mis órganos brillantes, funcionando, en armonía, lista, para una nueva vida. Pues ya me sacaron sangre, me tomaron la presión, me pesaron, me envidieron y ahora nos dijeron que aquí nos quedemos a gusto Hasta las 8 y media Hasta las 8 y media, qué padre, platicando que porque a las 8 y media ya me llevan a otro lugar y Carlos ya no puede estar ahí. ¿Qué me van a decir a las 8 y media? Te van a, te vas a ver con los doctores, con el anestesiólogo Ajá Get you ready Ok Ah sí, ya me canalizan, me ponen albina Ya, todo Ok Y bueno, pues muy bien, todo bien Mira, estamos bronceados, bien guapos Y listos Los médicos me recibieron muy amablemente El anestesiólogo me contaba sus mejores chistes, sus mejores bromas Mientras yo volteaba y le decía a Carlos, te amo, nos vemos en unas horas Ya en el quirófano, yo escuchaba como seguían platicando bromas, chistes Y cuando me reincorporo, que me encuentro con el rostro de mi cirujano, Francis Sutherland Con una sonrisota de oreja a oreja Me quedé muy tranquila porque Francis Sutherland, cirujano oncólogo, se ha especializado en la región hepático pancreal Y él se ha especializado en la operación Whipple De hecho, yo empecé a buscarlo en YouTube, lo empecé a buscar en Google Me di cuenta cómo ha compartido su experiencia, sus vivencias, su sabiduría, sus escritos, sus investigaciones En diferentes países, incluso de nuestra Latinoamérica Y eso me hizo sentir tan tranquila, tan segura Es su campo, es su especialidad lo que estaba haciendo La duración de la operación fue de 8 horas Así que después de 8 horas desperté en mi habitación Estuve 11 días recuperándome en el hospital Cada día con avances Cada día dando gracias Con ternura y compasión Con este nuevo cuerpo, con nuevas conexiones En un nuevo territorio En un nuevo tiempo Nuevo ambiente Nueva energía Y te quiero platicar algo Los primeros 4 o 5 días Después de la operación, estando hospitalizada Fue la isla de la fantasía Porque yo seguía con la epidural Recibiendo Esto que llaman Painkillers En esa isla de la fantasía No sentía dolor Traía una sonda Que me habían puesto a través de la nariz Que llegaba hasta el estómago Estaba con la sonda Estaba con un dren Y bueno, eso Tuvo su fin Un día deciden los doctores Que ya era hora De quitarme Este tubo Que iba desde mi nariz Hasta mi estómago Y que también era hora De quitarme la epidural ¿Qué tal esta mujer? Ya se ríe Ya no tengo tubo Yes Es que este tubo me traía loca Pero ya me lo quitaron Y ya es otra Otra vida Ya sabes Una nueva vida Nueva energía Nuevo cuerpo Nuevo todo Nuevo todo Ahí empezó Ese Ese momento de realidad De dolor Lloré De no poder dormir De frustrarme Porque Eso era nuevo en mí Ese sufrimiento No lo conocía No era mío No era No era yo Y sí Sentí dolor De tejidos Y de células Que ni tan siquiera Sabían Que existían Las 25 Grapas Que tenía Desde aquí Del esternón Pasando al ombligo Pues Sentía que Adentro de esas grapas Había habido Mucho movimiento Y reconexión Estaba extrañada Y Empezamos A Aprender Este Coctel De Qué medicamento Debería ser tomado Qué medicamento Intravenoso Para lograr Mitigar Ese dolor Empezar a comer Fue otra sacada De onda Bueno 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 Primer día De Una alimentación Con sólidos Y viene Jugo de manzana Leche Café Para que yo Para que yo Me lo prepare Como yo quiera Avena Igual le puedo Poner leche Si quiero Y qué crees Un huevo Cocido Y un pan Tostado El doctor Mate Hoy en la mañana Me dijo Que poquito De todo Entonces Pues sí Voy a hacer poquito De todo En esta nueva vida Nuevo estreno Nuevo cuerpo Nuevo tiempo Nuevo medio ambiente Nueva energía Dando gracias Me estoy comiendo El huevo Cocido Con un poquitín De sal Es el Mejor El más bueno Es lo más rico Que existe La primera vez Que comí Me había dicho El doctor De lo que te traiga Come un poquito De cada cosa Bueno Pues comí De todo Un poquito Pero resulta Que me cayó Muy pesado Otra vez Tuve un dolor Muy fuerte Muy incómodo Y me puse triste Porque dije Como si yo disfruto Tanto de comer Y traía Tanta hambre Después de Cinco días De estar Sin alimentos Pues con lo que Estoy rompiendo El ayuno Una paleta Gratina Gratina Y agua simple Vamos a ver Qué tal Poco a poquito Con los líquidos A ver qué tal Poco a poco Fuimos aprendiendo Como eran Bocados Bocados De una cosa Y el objetivo final Eran seis bocados En el día Paciencia Poco a poquito Con compasión Y ternura Otra vez Dando gracias Podía quedarse Mi alimento Dentro Y que mi estómago Estaba aprendiendo De nuevo A moverse Y a conectarse Mi páncreas Entonces Pues Encontramos Como si Encontramos Como si Disultar otra vez Los alimentos Y Por supuesto Con la ayuda De medicamento No sentir dolor Ahí vamos Avances Logramos Que Con las nuevas Conexiones Del estómago Del páncreas Del intestino Todo estuviera Funcionando muy bien Logramos También Que Ya no hubiera dolor Así que Sintiéndome Recuperada Y todo funcionando Regresamos A casa Ya estando En casa Me di cuenta Que hacer Lo que me Me gusta Me hacía sentir Más bien Salir a caminar Estar grabando Vídeos Al aire libre Para ustedes Estar haciendo Hiking Poquito Despacito Estar en En la naturaleza Respirar el aire Fresco Puro Recibir la luz Del sol Todo esto Que me gusta Tanto El estilo De vida Que me hace feliz Que me hace sentir Fuerte Eso me ayudó Muchísimo A seguir Recuperándome A ver Querida Pamela Que esa energía Y positivismo Que siempre Compartes A quien te rodea Se regrese a ti En forma De buenas vibras Para tu pronta Recuperación Te queremos Diego Noah Ryan Que detallazo Que detallazo Los quiero mucho Muchas gracias Miren que hermoso Va llegando Doy gracias Porque hay formas Nuevas Hay nuevas lecturas Con las que estoy Diseñando Y creando Mi vida Con Carlos Con mis hijos Con mis amigos Con mis compañeros Con el mundo En este nuevo comienzo Feliz por esta nueva vida Feliz por esta nueva oportunidad Y a seguir trabajando En mi vida En mi salud Recuperándome Porque ahora sigue La quimioterapia Pues ya vamos A la primera cita En el Holy Cross Primera cita Para que nos platiquen El protocolo De quimioterapia Nos los expliquen Dice que puede ser De dos a cuatro horas Esta primera cita Y miren el pelazo Que traigo Se me irá a caer el pelo Ya hay varias personas Que me han dicho Que a mi papá No se le cayó el pelo Cuando le dieron quimio A mi abuelita Le dieron quimio Y no se le cayó Bueno pues vamos a ver Hay tantas quimios Pero bueno Primer día Yes Voy por mi nueva vida Con nueva energía Nuevo cuerpo Nuevos tiempos Nuevo territorio Nueva vida Ya que estamos Un día a la vez Siguiendo con la suplementación Poderosa Sanando desde adentro Con el movimiento Con las ganas De seguir Sanando Creando Diseñando Desde adentro Lo que quiero Lo que deseo Construyendo Construyendo esta vida Mi vida Que amo tanto Les mando abrazos Y bendiciones Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video